Al recibir una llamada informando que en Cacerío Casas Blancas se había originado un incendio. Personal del CAM junto a la PNC y la alcaldía se hicieron presentes para brindar apoyo y tratar de extinguir el fuego que amenazaba las viviendas del lugar. A los pocos minutos se recibió la pipa que ayudó a extinguir el fuego que estaba cerca de las viviendas. Nos hicieron una llamada a la oficina del CAM y ya habían hablado a la PNC y así fue como nos dimos cuenta y vinimos a colaborar con ellos. Coordinamos la motobomba y vinieron. Yo considero que aquí ya está terminado, no tienen que correr más el polígono a no ser que continúe el viento fuerte. Según los vecinos de aquí del lugar, dicen que de aquí por arriba, por el Conacaste, venía el fuego. Bueno, realmente el problema del fuego es una de las partes vulnerables que tenemos. Nosotros tenemos incendios, tenemos inundaciones, tenemos deslavamiento, pero una de las cosas donde nosotros somos realmente débiles es el fuego. En el caso del fuego sí es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros carecemos de las herramientas apropiadas. Difícilmente el cuerpo de bomberos de Sonsonate puede venir a apagar un incendio aquí. Ya nos ha pasado que nosotros mismos tenemos que atenderlo. Realmente el llamado que le hacemos a la población es que por favor los que cocinan en polletones afuera, que tengan precaución porque ahora está pronosticado que vienen unos vientos fuertes, tendremos brisas y eso nos puede ocasionar dificultades. Y realmente en las condiciones en las que está la maleza completamente seca, un incendio puede devorar con facilidad a toda una población. Esta situación que hemos visto aquí, de este incendio, ¿en qué condiciones nos pone? Realmente hemos podido lograrlo, controlar, aunque ustedes saben que más adelante se está abriendo otro foco que más tarde o más noche nos puede ocasionar un grave problema especialmente porque aquí hay casas alrededor. Y el asunto es que no tenemos la capacidad, tenemos pipa, pero no es lo mismo como tener equipos para eso. En ese sentido vamos a hacerle frente a todo lo que podamos y por supuesto pediremos ayuda si el caso lo amerita. De esta manera fue como se logró controlar en gran parte este voraz incendio. Para Carasucia Noticias, Francisco Miranda.